¿Ya? Hola, 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 se me ve, se me oye ¿He regresado? ¿Ahora sí? ¿Me oyes? Vale, no sé qué acaba de pasar, la verdad Un poco turbio lento, eh, un poco turbina Vamos a dejar aquí la perla, tenemos cinco perlas, Zender Está fuera, la bola de slime no creo que quepa No, pues nada, habrá que dejarla por ahora aquí, porque no cabe ahí El tomo de experiencia vamos a intentar llenarlo, a ver Vale Ok, mi comida, voy a dejar aquí los libros por ahora Reparación Vamos a cocinar el hierro Es de noche, por cierto Hay, hay que hacerle mi hierro Ah, claro, si ya viene cocinado directamente Jaja Uno Dos Y tres Hacemos así Un buen yunque Vamos a dejarlo, yo que sé, por aquí Y tú Con tú Y cuesta dos niveles que no tengo Ja, 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 ja ¿Qué está sobrando? ¿Eso es un rayo? ¿Puede ser que sea un rayo eso? A ver, espérate Tú con tú Vamos a llamarle mi salvación Reparación Reparación Y rompería no es que sería para mucho, ¿no? Vamos a juntar aquí esto Bueno, antes de nada vamos a Pillar esto Juntamos encantamientos Vale, vamos Full Protección Cuatro Chicos Estoy súper chetado Pues no veo mucho más daño en mi arma, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Vaya, entiendo el funcionamiento Ya entiendo el funcionamiento Sentía que moría ya, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Y ahora, claro Ahora me lo pongo aquí Y si ahora mato a alguien Su experiencia me cura el medikit A la cura Pero, bro, calma, 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 calma Estoy bien No me pasa nada No, porque me deja usarlo Ahí, 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 ahí ¿Cuánto te cura esta vaina? ¿Te cura constantemente? No, ¿verdad? Te cura un corazón en todo tu cuerpo, ¿no? Imagino O algo de ese rollo Hola, hola Aitor Cubin Y ya estoy bien ¿Qué tal, compadre? Espero que todo Muy bien, brother Bastante bien Mi salvación Me gusta el nombre Que le he puesto, la verdad ¿Es el día ya? Está amaneciendo Pero aún es de noche Así que vamos a notar Nivel 26, ¿eh? Nivel 26, gente Es que ya empieza a notar La chetación, ¿eh? Nos hemos cargado Cuerpo a cuerpo A un pibe morado Es que cuerpo a cuerpo A un pibe morado, gente A un zombie morado Barbaría, ¿no? Hachazo limpio ¡Pito! ¡Pito! ¡Sami! Un suelito de Colombia Un suelito de todos los colombianos ¿Qué tal estás, mi compadre? Ha desaparecido el cabrón Tío, había aquí un pibe Que me quiere cargar Hola, señor Creeper ¿Me gusta venir aquí? Que quiero Explicarle un par de cosas Señor Creeper A tu casa Se te han dado Tres cristales de corazón Creo que tengo suficientes Para un corazón O Casi Y Con los que encontramos Por ahí antes Cuidado, ¿eh? Aquí tenemos una arañita ¡Hola, arañita! Ven aquí, ven aquí Toma A tu casa, Pimpin Cagaste, puto Ahora no es el desierto Hola, soy yo, Mero Chino No, Mero Chino, no, por favor Hola, gente de TikTok Estamos entiendo en Twitch Me puedes encontrar como en mi reú Con mis compas ¡Calor! ¡Chu! No se me ha dejado mi casco de hierro Así que voy a ir así por ahora Creo que así me mantengo más o menos fresquillo A ver Tema de corazones Tengo seis Me faltan tres más Mal, ¿eh? Estamos mal, estamos mal Hierro y oro Esta vaina por aquí Esto se jajero aquí Y esto fuera Ya no quiero ninguna venda en mi vida La piedra Fuera Perdón Así, sí, sí Yo creo que así no tengo más o menos que O sea, estoy fresquillo No sé, tengo el casco ahí Normal Hugo, sigo tus vídeos en TikTok ¿Cómo me uno de tus subidores que no me deja? MC.Volting.net Solamente para Java, amigo mío Bien Soy Judy Yo no tengo nada que cocinar No Vamos a pillarnos mi libro Mi libro Luna de Plutón Está siendo un éxito en todos los países Y vamos a encantar libros Hasta que salga uno decente, ¿no? No me quejaría de buscar algún libro interesante por ahí El lado malo es que hay tantos encantamientos Que encontrar uno que me interese ¿Qué es Rangue? ¿Que me da más rango? Imagino, ¿no? Diamonds Everywhere ¿Qué mierda es esto, tío? No entiendo Pero pinta bien Es que suena muy bien Diamonds Everywhere Diamantes por todas partes Voy a pasar de él Pero Me tengo que investigar los Los encantamientos, la verdad Nada Protección 4 Vendría bien tener un protección 4 extra, la verdad Hostia, lo que tiene esta mierda, ¿no? Está bien Está bueno Vamos a dejar aquí todo el nivel Cuando picas tienes una oportunidad que te den diamantes Y lo he dejado llevar Y lo he dejado llevar El diamantes everywhere ¡No! Marita sea Pintaba la polla, ¿eh? Pintaba que era increíble Y lo abandoné Pero bueno, esto que me puse en 4 por aquí ¿Y el safe ward ¿Qué hace? Como estamos en verano Y en las cuevas hace frío Podríamos irnos a una cueva Y como hace frío ahí abajo Y calor arriba Nos mantenemos igual Y a lo mejor Podemos Picar y buscar cositas Así que me voy a llevar un poquito de tierra Vamos a irnos a un poquito de minería Vamos a juntar aquí esto y esto Es un directo ¿Cómo va a ser un video grabado, amigo? No entiendo nada ¿Y la mina? Aquí A ver, teníamos trozos de corazón en una parte Y quiero ir a por ellos Quizás no debería ir tan equipado a la mina Por si me muero, ¿no? Pero yo qué sé Luego pido el TP de vuelta Si me muero y ya está Qué susto, tío Es que voy full diamante protección 4 Tengo el derecho a ir tranquilo Dejadme ser feliz, tío Por aquí no es, por cierto El tema de los corazones Es por aquí arriba Por aquí Hola Un poco toca pelotas tú, eh, amigo Espérate ¿Se ha muerto? ¿Se ha caído? Se casó Vale Vamos a bajar Mucho cuidado Mira qué bonito este corazoncito que hay aquí ¿Qué pichos es de ahí abajo? No sé qué es eso Una sombra Mira qué guapa la sombra esa Me está mirando Me quiere decir buenos días Las sombras es porque está oscuro, ¿verdad? Imagínate que está oscuro Y como está oscuro Aparecen sombras Tengo frío, ¿eh? Mira que estamos en verano, ¿eh? Pero hace frío aquí abajo en las cuevas Voy full diamante Allá abajo hay un spawner Una vez que toco un trompeta ¿Qué más hay por aquí? Mira hierro Nice Mira, más tozos de corazón de estos Picamos Lo malo de tener visión nocturna es que, claro Es complicado saber por dónde es posible y por dónde no Y ubicarte Porque las antorchas te vienen muy bien para ubicarte De un lugar ahí a otro Pero bueno Hola, hola, Brandon Bienvenida a streaming ¿Cómo llevas el... Miras, ¿no? Sí, el microbitos Muchísimo... Muchísima plata Y ahí hay un líquido rojo Un bloque rojo turbio Que no sé lo que es ¡Pumba! Te moriste Nivel 4 Más hierro Aquí tenemos lava Tenemos un millón de esqueletos Pero un millón No me rentáis por ahí, la verdad Los sueños parecen que no se han tenido por ahora Vale Aquí tenemos Mierdas ¿Esto qué te da? ¿Cómo quiero esa mierda? Eso sí que me gusta, eh Dos trozos de corazón Voy a echarme una cosita de estas ¡Curao! ¡Curadísimo, pa! ¡Qué cómodo se va con el mediquite este infinito! La verdad Me siento feliz Me dan ganas de explorar Y de pelear contra gente Y no tener que estar constantemente Curándote Con una piba de estas Que te regenera la vida Mira, maduro Lo que le vendría a venir Es ir rompería a 3 Seguramente Vendría de maravilla Un poquito de ir rompería a 3 Está menos cool Espera que venga alguien a comerte Que venga alguien a comerme A ver si me... Si tiene cojones De comerme a alguien Aquí no hay nada Vale Esto fuera Esto fuera Esto fuera No hay nada por aquí ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Siftea Hugo! ¡Siftea! ¡Siftea! Tengo que matar a ese tío, ¿eh? Toma, tonto Toma, tonto Fuuu Creeper raro fue asesinado Tengo que pillarme todo a ese nivel, ¿eh? Tengo que pillarme a ese nivel Ya, 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 ya Chupacabras Muerto Ni el 24, chavales Aquí abajo hace bastante fresco Así que hay que darse prisa, ¿eh? ¿Vas a explicar la plata? Eso no tengo casi nada, ¿ya? Vale Vale Resto, lápiz azul y algún diamantito No me quejaría, ¿eh? Uy, hay mager por aquí, escondido No, tengo frío ya Ya tengo frío, tío Pica, 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 pica ¿Le mates? No, ¿verdad? No pinta, no Bueno, pues nada La pinta azul y te voy a picar ya mismo Que te estoy usando un montón Vale Y vamos para arriba, anda Bueno, estoy bien, ¿eh? No puedo hacer tanto frío ¿Cuánto hierro hay aquí? Hay un pibe un poco turbio, ¿eh? Vale, me voy a tomar uno de estos Otro más Me estoy congelando por el puto agua, claro Tiene sentido ¡Diamantes! Uno Pero Esto aquí mierda, ¿eh? ¿Esto sigue para algo? Hacer runas Ah Sí puede hacer runas Comprendiendo Cura, cura, cura ¿Más diamante? Si no Sí No te hace Si estándar expuesto por lo guardo Y niña streaming o petón Solo uno, pero bueno Y esmeralda Y más diamante Esto es generación pregenerada, ¿eh? Toma la morceta Lo hago fuera Pero no me quejo ¿Cómo va? ¿De vida? Un poquito más de cura No vendría mal, la verdad Otro más de cura Estamos bien Estamos, estamos bien Pongo esto en la mano Y ahora pico esto Me da experiencia Y con eso me regénero ¿Ves? Ahora Ya me he regenerado La cosa esta Susto, tío Creo que estoy jugando A ser dios Estoy aguantando muy bien Qué divertida la mina Creo que vamos a tener que irnos Vamos a ir de aquí Bien curado Vamos para arriba Hay diamantes Y lava Y todo, ¿eh? O sea, ahí hace calorcillo Pero La lava tampoco es que sea El lugar más seguro del mundo Aunque esté calentita Joder Miradme ahí abajo Como estoy, ¿eh? Mirad mi cuerpo Mirad mi cuerpo, ¿eh? Ya, hombre Ya estoy mejor Y porque se ha pirado, ¿eh? Creo que me mataba ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué aparezco aquí, cabrones? Está bien Me gusta aparecer aquí Voy a tener que ir a por mis cosas Con el TP este No puedo morir, ¿eh? Si muero ahora Sí que voy a joder mis cosas, ¿eh? Tengo que llegar a casa vivo Corre, mi estrogo Llega a casa vivo ya, ¿eh? Hola, brother He perdido mis niveles, tío Hostia, un puto Debe decirle el Arthur, ¿no, eh? Un puto de decirle el Arthur En casa, ¿no, eh? Que no llego, ¿eh? No llego ni de coña He llegado, he llegado, he llegado He llegado, he llegado, he llegado Vale Esto Un papel Este papel Un papel ¿Qué más? Una carne podrida Y una perla Y con esto Me crafteo esto Y con esto Literalmente voy a donde he muerto ¿Qué pasa con Valgercia? Se acabó la serie Valgercia Jerry No sé cómo hacer Para que no me maten Nada más aparecer allí La verdad Un full hierro Quizás un full hierro Pero bueno Eso es algo que voy a dejar Como cliphanger Para directos futuros Yo me marcho ya chicos Nos vemos mañana En un nuevo directo Así que un saludo Voy a empezar por aquí Adiós Chao Chao ¿Qué pasará? Con mis cosas Confío en que las recuperaremos Chicos Confío en que las recuperaremos No se ven bien las metas Lo sé No sé No sé No te preocupes Adiós No te preocupes 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 No te preocupes